La chancha con cadenas. En las profundidades de Molinopampa, donde las aguas nacidas en Yanguat se sumergen, reside una chancha junto a sus crías. A partir de las 10 de la noche, el tragadero queda cerrado, sin paso posible. La chancha y sus 10 crías emergen del río hasta el manantial de agua pura. Se cuenta que la chancha, al parecer, juega con los tubos que conducen el agua y que a menudo se le encuentra explorando con sus crías, las cuales, en cada luna nueva, alborotan las orillas del río con sus alaridos. La gente comenta que algunos desean atrapar a alguna cría, pero en el momento de acercarse, desaparecen de manera misteriosa, y es que el tragadero lleva el eco de la chancha, su madre. La leyenda dice que cierta vez, unos hombres venían de una fiesta, y quedaron atrapados en el tragadero por una nube blanca, y allí escucharon el arrastre de una cadena, por parte de la chancha. Cuentan que esta chancha es una mina de carbón y su cadena, una joya de oro puro. Por lo tanto, cruzar este lugar no es para uno solo, pues llegar al tragadero implica una transformación en piedra, como cruzar un portal que solo un hombre puede elegir. Se dice que, tras caminar un trecho, el camino se divide en tres rutas, una hacia Yanguat, otra hacia Cayacate y la última hacia Limón. La historia nos asegura que esta chancha y su leyenda perdurarán hasta el fin del mundo. La historia nos asegura que esta chancha y su leyenda perdurarán hasta el fin del mundo. La historia nos asegura que esta chancha y su leyenda perdurarán hasta el fin del mundo.